¿Qué es el Ministerio de las Culturas? que son las que han sido muy reiterativas de la importancia de la construcción del Museo Memoria en el municipio. Finalmente el Ministerio de las Culturas emite un concepto favorable en el cual este museo será construido en el municipio de Tame. Quiero agradecerles y por supuesto resaltar el trabajo de las mesas de víctimas del Departamento de Arauca por ese compromiso y además por honrar la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado en el Departamento de Arauca y específicamente a las víctimas del conflicto armado de las Autodefensas Unidas. Se le da cumplimiento al Exorto 71, convoca a las entidades a una reparación conjunta en memoria y dignidad de estas víctimas del conflicto armado.